de incidentes peligrosos con rayos lásers que son, aunque usted no lo crea, apuntados hacia los aviones cuando estos van aterrizando. Arizona desafortunadamente está entre los estados con el mayor número de reportes de este tipo de incidentes. Ulises Juárez, cuéntanos qué advertencia están dando las autoridades para quienes hagan este tipo de actos. Buenas noches. Octavio, hacer este tipo de actividad es considerado un crimen federal, puesto que el apuntar con un láser hacia un piloto que conduce una aeronave podría incapacitarlo incrementando el riesgo de una catástrofe. Los rayos lásers apuntando hacia las aeronaves son un grave peligro de seguridad nacional, que según reportes de la FAA continúan subiendo drásticamente, especialmente en Arizona. Hay unos lásers que son de alta potencia, alta energía, que los pilotos pueden perder la visión instantáneamente. Así es como se ve un punto de rayo láser al impactarse en el parabrisas de la cabina de un avión. Peligrosa situación que puede incapacitar al piloto e incrementar el riesgo de una tragedia. Le puede que hacer daño a los ojos a la visión y le impacte directamente a la habilidad de poder volar ese avión. En lo que va del año, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha recibido 7186 reportes de incidentes con rayos láser. Es un récord para nosotros, el número más alto. Arizona ocupa uno de los primeros lugares con 244 reportes hasta el momento. Es un peligro no solamente para las operaciones comerciales, pero también para las operaciones públicas de emergencia. Hemos visto que les pasa eso a nuestros propios pilotos también. La policía de Phoenix está al tanto de este grave problema y aseguran que las personas deben saber las graves consecuencias que esto puede tener. Lo más trágico que puede pasar es un accidente donde el piloto pierde control del helicóptero y después causa una tragedia donde puede quitarle la vida a muchas personas. Yo creo que es terrible. A viajeros como María de la Luz le molesta saber que hay gente inconsciente haciendo esto a propósito o que lo ven como un chiste. Y tiene que haber alguna pena grande para que ellos entiendan que esto no es un juego. Están jugando con la vida de personas que vienen en el avión, incluyendo los pilotos. Las multas por estas ofensas pueden alcanzar costos desde once mil hasta más de treinta mil dólares, además de ponerlo en la cárcel. Es un crimen federal. También tenemos un crimen de ley aquí en el estado de Arizona que puede estar en la cárcel también por ese mismo crimen. Tienen que reportarlos a la FAA o si no también a las autoridades locales. La policía.